Hola, estamos en la fira del caravaning de Alicante y os vamos a enseñar las autocaravanas familiares ¡Vamos! ¡Vamos! Y vamos a empezar por la única y inigualable Challenger 384 para familia y teletrabajo Montada en carrocería Peugeot y por si os preguntabais el precio, está aquí mismo, 77.500 ¿Vamos para adentro? Ya estamos dentro, estamos en el comedor y mirad qué mesa Nunca habíamos visto esto ¿Preparados? ¡Oh! ¡Qué pedazo de mesa! ¡Es increíble! Y aquí es que tenemos un sofá Mirad, no es broma Ponte desde aquí, Jordan Mirad ¡Qué espacioso! Es que es súper, súper grande Esta zona comedor es enorme ¿Y sabéis qué tenemos aquí en el techo? Una cama de matrimonio Desde aquí se baja eléctricamente y viene hasta aquí abajo Podéis ver las guías donde baja la cama Por aquí, cama de matrimonio Luego, una parte súper chula Mirad, la claraboya que viene aquí en la parte de arriba que te hace tener un porrón de luz en el comedor ¿Qué os parece? ¿Queréis ver la cocina? ¡Vamos! Y aquí estamos en su súper cocina Aquí tenemos un armario bastante espacioso Aquí hay otro Si podéis ver aquí está el truma para la calefacción del agua caliente La calefacción es a gasoil y el agua caliente a gas Está muy bien Luego aquí la pica que está muy, muy bien muy espaciosa El grifo me mola mucho que es en negro está muy guapo Muy bonito Y aquí es la primera autocaravana que vamos a ver con dos fogones ¡Aleluya! ¡Y chispero! ¡Y chispero! Es muy guapo Es muy, muy bonito Los acabados son muy bonitos ¿Y el espacio para cocinar? ¿Qué tal aquí? Me está sorprendiendo La verdad que muy bien Me gusta así imitación madera Es muy guapo O madera Bueno, sí, madera Aquí tenemos los pedazos de cajones enormes botelleros Aquí hay otro cajón Muy grande Aquí va a poner los cubiertos ¡Oh! 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 Esto falla Tiene que estar la puerta abierta para poderlo abrir Esto es Hay que vigilar Luego hay otro pedazo armario Muy bien Que me está gustando bastante esta autocaravana Luego aquí tenemos el congelador separado Un pedazo de congelador Esto sí que es un pedazo de congelador Hay que cambiarla a la nevera y poner una de estas Y aquí la nevera No sabe lo que vale Mirad qué pedazo de nevera Aquí sí que me cabe bien la comida ¿Eh, cariño? Hay que pensarlo Eso, ¿eh? Aquí otro botellero Está muy, muy bien El espejito para cuando sales para mirarte que no está nada mal Está bien, está bien Y ahora ya le pasamos la cámara a Ada, ¿no? Sí Venga, va Bueno, no ¿Sabes? El baño lo hace, papá ¡Oh! Pues venga Venir que tengo ganas de ir al baño Pasen, pasen Ya estamos en el baño Tiene un súper cargadero Techford como el nuestro el de la Adria Luego la pica y el grifo El grifo es tipo el de la cocina en negro súper chulo Y la pica así en plastiquitos súper guay Armarito aquí de abajo para guardar nosotros guardaríamos las toallas y los jabones Y luego aquí tiene para colocar el vasito con la pasta de dientes y todo Y otro espejero aquí arriba Súper chulo para guardar cositas más cositas Tiene claraboya Y si vamos a la otra parte veréis esta pedazo de ducha muy bonita muy bonita con su luz incorporada también una claraboya grande o sea la claraboya es grande y te viene la maderita para luego una vez has acabado pones la maderita y no tienes que pisarlo lo mojado Muy guay pero lo mejor viene ahora Pues yo la mejor parte Aquí tenemos un un fracajón enorme ¡Wow! ¿Se puede abrir así o cómo se puede abrir? Enseña el otro truco Así, mira ¡Wow! ¡Qué pasada, eh! Es muy, muy, muy chulo, Ada Sí, sí Nos la compramos ¡Ay! Y en el otro lado ¿Qué nos vas a enseñar en el otro lado? Esto sí que no lo hemos visto nunca, nunca, nunca ¿Qué es? Un super cama una super cama No, no Yo hablo de esto Ah, vale El despacho Sí, sí Mira Un placo todo preparado y todo Un despacho Aquí tiene para poner la pantalla Mirar con imán ¡Wow! Eso no lo sabía yo Colocas la pantalla del ordenador Y aquí, Ada ¿Sabes para qué es esto? ¿Sabes para qué es? No ¿Es esto? Tiene la conexión de USB 12 voltios para la tele y por aquí pasan los cables ¡Oh! ¿Qué te parece? Súper chulo Es muy guay, ¿eh? Imaginaros aquí en el despacho pero claro ¿Y dónde nos sentamos? Aquí Mira ¡Oh! ¿Y por qué te ha costado sacar el asiento? Porque tiene un imán Mira ¿Tiene un imán? Sí ¡Oh! Es decir el asiento va con imán para que en circulación no se mueva y tiene para apoyar los pies ¿Qué os parece? Este invento ¡Wow! Nos ha enamorado Y Ada ¡Sólo tiene una cama! ¡Eso es el problema! ¡Oh! ¿Sí? ¿No? Aquí se abre pero está con seguridad Sí Y esto lo pone así Así Y te da ¡Tú! ¡Otra cama! O sea Cama individual ¿Vale? Cama de matrimonio o individual individual ¡Qué guapo! ¿Y eso qué es? Pues eso es acceso al supermanicero ¡Al garaje! ¡Wow! Y aquí tenemos el garaje Ada Esta autocaravana me ha encantado a ti También ¡Córre la compramos! Puedes hacer los deberes también no solo para teletrabajar también para hacer deberes Sí, sí ¡Wow! ¿Qué os parece? Esto no es otra autocaravana pero aquí están estos poniéndose gordos perdidos ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Qué gordos! ¡Madre mía! Esta gente no puede ver comida a la que ve comida ¡Mira, mira, mira! Es que hay que coger fuerzas para hacer otra autocaravana porque os he gastado un montón ¡Claro, claro! Te he gastado hablando la lengua te ha desgastado ¡Madre mía! ¡Hada a ver! ¡Está bueno! Ya hemos comido y ahora no sé por qué hemos subido de nivel nos vamos a una integral ¿Eh? Esta subo un poquito más son 104.000 104.000 euros pero bueno también es familiar y como hay niveles para todos pues vamos a ver esta a ver si vale la pena ¿no? por el precio a ver por dentro como es de momento vamos a verla un poquito por fuera ¡Vamos, va! Y esta autocaravana es la Benimar Anfitrión A967 a ver como es por fuera a ver lo chula que es y por mí guapísima la estética es espectacular los faros son súper bonitos a mí me gusta mucho personalmente vamos a ver por dentro a ver como es ¡Vamos! Ya estamos en el interior y como veis esta integral es carrocería Fiat y tiene comedor face to face ponemos el seguro y nos hace una pedazo de mesa y además súper bonita así de color negro parece mármol ¿eh? es guapísima también los tapizados son muy 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 bonitos y muy cómodos la verdad la cama se baja hasta más o menos por aquí pero te saca medio comedor como dijimos en otros vídeos pero está muy bien a mí me gusta mucho chicas ¿nos enseñáis la cocina? ¡Sí! Ahora yo os enseño la cocina aquí tenemos un súper cajón aquí tenemos otro enorme aquí entras dentro tú no te pases si te doblas así sí que entras ¿qué más? otro por aquí y aquí y aquí están los grifos aquí tenemos hola hola esto sí que es grande ¿ahora? sí caben muchas cosas de desayuno no, esto para jugar al escondite al escondite aquí sí que entras y a ver y a ver para cocinar ¿qué? para cocinar como siempre los tres fogones que no sirven para nada los tres fogones nadie los sirve los hace servir los tres a la vez pero bueno y aquí arriba ¿qué tenemos Ada? los cajones más despensa wow qué grandes wow muy bien muy espacioso la verdad y a ver la picada wow una picada bien ¿y qué tiene este grifo? ¿qué es lo más chulo? ¿qué es lo más chulo de este grifo? a ver abre la pica ¿qué podemos hacer con este grifo? wow grifo profesional ¿eh? sí, sí nos ha gustado mucho mucho la cocina esta también tiene extractor para poder cocinar sardinas sí esto está muy bien porque aquí esto se limpia súper bien la verdad pues sí pues sí pues sí muy bien ¿pasamos al baño? vamos vamos mamá que se te ha olvidado la nevera ostras es verdad anda que yo también una nevera bastante bien ¿y las botellas dónde van? con el congelador ¿y las botellas? aquí mira ¿a dónde? como se abre así vale botellero ahora sí ahora el baño si es que primero os vamos a enseñar la ducha mirad que ducha más bonita con su calefacción en la ducha eso parece una tontería pero no lo es no es una tontería sistema alde esto es top top ¿eh? ¿sí o no? sí, sí no tengo ni idea de lo que es pero es top 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 pero la calfacción sí que nosotros no la tenemos sí eso es importante porque en invierno a veces hace así un poco de fresquito y va súper bien está muy guapo después aquí tenemos el baño lo chulo es que aquí no se puede cerrar porque está enganchado pero va aquí cerrado y aquí también y así tienes todo este espacio que aquí la verdad que el baño es un poco chiquitito entonces va muy bien que se cierre así mira a ver y si no lo cierras así pero yo creo que si cierras así yo me muero ahí dentro porque es pequeñito no, es chiquitito mira, si solo que pollo tú no cabes que lo sepas ¿ves? mira, mira mis piernas ¿dónde van? muy alto, ¿no? a lo mejor también ah, pues sí la verdad que sí porque si te pones así no, no bueno bueno después aquí hay un armario que está súper bien la verdad para aguantar el vaso la pica está muy bien es bonita y es grande o sea está muy, muy bien y luego aquí hay lo del lavabo que dice la hada lo de poner el papel del váter que está muy, muy bien y un espacio pues para poner no sé aquí puedes poner papel del váter y champú y gel y esas cosas no, no muy bien la verdad está bastante bien el baño ¿ahora qué? ¿haces tú la habitación o no? venga va ya estamos en la habitación esta autocaravana integral tiene camas gemelas pero aparte de ser camas gemelas si quisieras estiras aquí cuidado y con ese cojín de ahí ese colchoncito de ahí se hace una cama king side enorme que sois una con dos niños como nosotros pues tenéis aquí es lo que voy déjame qué guapo aguantará tu peso no el mío no solo la de niños escaloncito no, no, no que voy con zapatos así mira sí que aguanta sí que aguanta sí que aguanta bueno escuchar escaloncito súper chulo pero una de las cosas que me gusta más de esta autocaravana es acceso al garaje es una pasada es una pasada esto nos encanta ¿por qué me gusta a mí? porque si tienes animales por ejemplo si tienes perritos están dentro de la autocaravana pero en el garaje puedes poner un transportín dejarlos ahí o sea eso es una pasada o despensa para buscar algo comida agua etcétera muy chulo y queda cerrado espacio espacio cajones mirad que cajones súper chulos para guardar toda la ropa tres cajones por aquí y aquí mirad 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 un armario eh súper 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 amplio muy chulo aparte de eso allí hay tres más que tiene súper guay esta autocaravana también la parte de atrás ventanas en los dos laterales para corriente de aire que eso nos encanta y para luz y visión y una pedazo claraboya Dometic en el techo la verdad la verdad que nos ha gustado mucho esta autocaravana y ahora vamos a por una capuchina esta nos suena un poco solo pero no es el modelo que tenemos nosotros esta es la Coral XL Access 650DK vale tiene literas detrás que ahora las veréis no os digo más pero antes de entrar os enseñamos el precio son 81.500 euros promoción promoción eso vamos adentro os enseño el comedor mirad qué espacioso que es este comedor a diferencia con otras autocaravanas además es muchísimo más alto hay muchísimo más espacio porque esta autocaravana es capuchina el comedor es muy raro nunca había visto un comedor así en Adria mirad una mesa por aquí que se amplía o sea que enorme y en la que estoy sentado yo una mini mesa por ejemplo para yo y Ada jugar al 1 por ejemplo los sillones no se giran como veis no tiene ningún sentido que se gire no nos podríamos sentar para comer y entonces aquí nos podríamos poner los 4 para comer y aquí para jugar algún juego y os enseño también la cama que como os he dicho es capuchina y entonces da muchísima más amplitud lo que es la autocaravana y tenemos más comedor claro mirad así se sube para viajar y cuando estéis quietos en un camping o en algún sitio aparcados lo bajáis y ya podéis dormir aquí armarios armarios también mirad son bastante grandes bastante amplios profundos y todos son de push o sea le das un un push y se abren y están bastante bien bastante grandes a mí me gustan mucho la verdad y aquí arriba también mira papá enfoca para arriba hombre a ver hay el espacio para meter los fogos de mesa nosotros lo utilizamos en nuestra autocaravana y está muy bien a ver chicas que nos enseñáis vamos a para la cocina y yo os voy a enseñar la cocina como siempre los 3 fogones tenemos un canjón un cajoncito otro es grande muy grande otro super largo bueno esto no se para que es esto es para poner pues aquí voy a poner las botellas de los productos de limpieza por ejemplo un buen sitio otro un push oye si esto está a controlar el gas y la nevera mirad muy bien que más otro espacio en esta cocina hay más que nada hay muchas casas mira hasta aquí espacio aquí papá nos puede cocinar bien verdad así sus paellas y sus cosas que hace él sí 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 papá aquí para limpiar ¿no? sí también papá ¿no? sí claro otro push otro armario otro armario aquí push otro aquí ¡wala! ¿qué? una claraboya que te da muchísima luz y la nevera no, mira y el extractor primero mira el extractor peato extractor de humos que eso está muy bien ¿y aquí qué hay? la nevera esta nevera me gusta porque es igual que la nuestra es que bueno está más nueva que la nuestra bueno sí le podemos cambiar algo ¿no? calla bueno lo apagamos la ladrona de la mamá y Ada ya que estás enseña la habitación porque está pegada la nevera vale pues aquí una cama cama individual muy cómoda con claraboyita claraboya pequeñita que está muy bien y ventana en el otro lado así que puede hacer frente aquí otra cama con una mini ventana vale y puedes abrir el garaje y así le hace corriente de aire claro y que duerma con la puerta abierta claro aquí acceso al garaje acceso al garaje que guay y aquí lo que más me gusta ¿qué hay aquí Ada? un super armario mira que pasada de armario ah chicos ¿sabes qué significa esto? ¿qué significa? que el comedor se hace cama claro aquí se los cocines el Jordán no se lo ha estudiado eso Jordán por favor hombre pero yo no lo sabía ¿cómo podía saberlo yo? haber estudiado haber estudiado y aquí hay otro armario ah no pensaba que sí yo tampoco he estudiado vaya tela vaya tela anda déjalo estar pero aquí sí que hay un mini armario mira un cajontito oh bueno dejamos que la mamá haga algo y que nos enseñe el baño va sí va ¿quién es? ¿quién vive ahí? mira qué alta que estoy ¿cómo muda esto? oye eso es rampa ¿qué? esto es un baño chulo ¿eh? sí está bastante completo es casi igual de grande que el nuestro de casa ¿sí? sí mira qué guay la pica está bastante bien el grifo el pedazo espejo aquí tenemos el armarito un armarito bastante completito aquí te caen productos de así de maquillaje claraboya enorme cremitas la pedazo claraboya el bate otro armarito que está muy bien para guardar cuatro cosillas luego está la ducha pedazo ducha sí está bastante bien lo que sí que veo es que si yo que soy bajita llego casi al techo esto para alguien alto no ¿no? no ponte tú ya verás como no no que yo no soy alto bueno un poquito un poquito pero está chulo está guapo así individual está muy bien la verdad esta autocaravana está impresionante por fuera tiene una pega para nosotros que es el garaje para nosotros el garaje es la parte de aquí abajo que si amplías si sacas la cama individual de abajo te haría todo grande y si no solamente el trocito de abajo así que eso para nosotros es un inconveniente pero hay gente que no hay gente que le da igual hay gente que no necesita una pedazo de cocina claro que son unos súper cocineros y necesitan una cocina grande y no necesitan maletero nosotros siempre llevamos muchos tractos y somos así nos digo lo que decimos cada autocaravana tiene su familia ideal ahí está ahí está oye ¿sabéis qué? nos vamos a despedir ya del vídeo en esta Adria Coral ¿vale? ¿vale? Ada tú tienes que decir algo muy importante si habéis llegado hasta aquí en este vídeo ¿qué tienen que hacer? ¡Suscribirse! ¡Ahora! ¡Ven! y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!